Listo A ver si quieres sacarlo DATO ¡Suscríbete! 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 No sabes de cables, pero eres buena para esto No sabes de cables, pero eres buena para esto No sabes de cables, pero eres buena para esto Puedo usar wifi, para que tengas un chat ¿Cómo se? ¿Te compre? El cable de esta cámara La cámara está en la cámara Es el... ¿Cómo está? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!